Y bien, ¿qué sentido tiene mi vida sin ti? ¿Para qué vivir? ¿Para qué llorar? Ella me dejó su amor, yo nunca la supe entender Ahora que se fue de mi lado, comprendí que la amó Ella intentó olvidar el amor que nunca encontró Al sentir que no la quería, se fue, me dejó ¿Para qué llorar? Nada va a cambiar Con su amor jugué, ese fue mi error ¿Para qué vivir? Ella no está aquí Mi amor se fue, en un mar de dolor ¿Para qué llorar? Nada va a cambiar Con su amor jugué, ese fue mi error ¿Para qué vivir? Ella no está aquí Mi amor se fue, en un mar de dolor Mi amor se fue, en un mar de dolor Gracias por ver el video